que no habremos hecho bromas en mindfacts sobre gafas espi que no habremos hecho bromas cuando eras un gafotas cuando era un gafotas cuando era capaz de ver el presente el pasado y el futuro a través de mi escrita y el siguiente futuro porque tú con tus gafas veías el futuro siguiente otros universos que no habrán pasado el inicio del big bang veías con tus gafas dos habels ahí pegados dos habels completamente y ahora que me opero si van las gafas y se ponen de moda ya tío que mala suerte es esto pero son unas gafas de esquiar se han puesto de moda pero que son igual que las mías que son enormes son muy gordas son gordas también son gordas las gafas gordas se están poniendo de moda gafas gorda tío lo cual me hace pensar que soy un tren setter tú crees que va por ahí o no que un tranchete un tren setter un tranchete tú no eres moderno soy de la bola de cristal dale 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 buscamos los límites de la ciencia el futuro de la tecnología el alcance de la mente humana esto es mainfax bienvenidos a mainfax donde cada semana buscamos los límites de la ciencia de la tecnología y de las nuevas tendencias en estilismo y la mezcla de las nuevas realidades aumentadas virtuales el tren setter bla 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 a ser lo contrario. Creo que soy un tren destroyer, Jesús Callejo. Bueno, yo te comprendo y te apoyo. Yo también fui un cuatro ojos y desde el momento que he sido dos he perdido bastantes facultades. Pues como pierda facultades espinosa me quedo a deber. Pues si no. El tranchete. Bueno, aquí las cuentas están claras y, Sergio, los ingresos que conseguimos en Mindfax van siempre dedicados a una buena causa. Sí, hay que recordar que nosotros somos una máquina a hacer el bien y nuestros oyentes nos ayudan con cada escucha y todo lo que recaudamos en Mindfax va destinado a buenas obras y en esta fase de la temporada va a ir destinado todo el importe a paliar el daño que podamos reparar de ese terremoto tan terrible que sucedió en Turquía y Siria. Recuerdo también que todo el mundo que nos deje un comentario en sus plataformas de redes sociales donaremos un kilo adicional de comida para ese desastre tan tenuendo. Pues dicho todo esto y recordando que estamos disponibles en Spotify, en Apple, en Evox, en Google, donde quieras y en Twitter arroba Mindfax guión bajo hoy en Mindfax hablamos de que se han puesto de moda las gafas gordas. Y hoy tenemos invitado que sabe mucho de este tema o sea, de gafas gordas no, de tecnología. Sabe un montón porque escribe sobre tecnología, es periodista y escribe en el mundo. Es uno de los fundadores de Cuonda. Ojo, cuidado. Ojo, eso hablamos de palabras mayores. Aquí en el mundo podcasting. Pioneros del podcasting. Le tenemos un respeto, se le tiene un... se le reverencia. Me va a poner de pie. Ponte de pie, por favor. No, no, no que se oye. ¿Por qué? Y que además ha estado presente en la última... Keynote lo llaman. No sé, tiene un nombre de esto. Pero ¿por qué no hablas normal? O sea, puedes decir la presentación... Porque tengo que hablar en Apple. Que hablan raro. Ángel Jiménez de Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hola? Un placer tenerte aquí. Muy bien, yo también gafotas honorario. Ah, bien, bien, bien. Estamos entre gafotas y entre nosotros nos entendemos. Oye, Ángel, antes de nada. O sea, bueno, la Keynote, ¿cómo se llamen ahora? Las presentaciones de Apple. ¿Esto cómo son? ¿Dan caramelos? ¿Dan regalos de Apple con manzanita? Cuéntanos cómo es un poco el asistir. Que tú ya llevas ya varias. Has ido a varias, pero nosotros a ninguna. ¿Cómo es esto? Desde 2002, 2003, llevo viendo estas cosas. O sea, que fíjate. Steve Jobs, las de todos, vamos. Bien, no das nada. Apple te da la gracia, sí. Pero bueno, no te vas a quejar, ¿no? Estás ahí viendo historia. Estás viendo cómo se hace la historia, ¿no? Pero bueno, siempre son divertidas. ¿Y tú crees que has visto historia ahora, en 2023? Yo diría que sí. O sea, esto a mí me ha puesto un poco el nivel de la que tuve en 2007 cuando fui a ver el lanzamiento del iPhone a California. Así que yo creo que están ahí, ahí. O sea, hablando de las diferencias y que ya hablaremos de este producto ahora en este programa, pero no va a ser un producto tan grande. No es como el iPhone, que nosotros lo llevamos en el bolsillo, ¿no? Esto va a ser más complicado, pero bueno, un mercado más pequeño, pero es un producto bastante sorprendente. Por lo que he podido probar, al menos. Ahora entramos en detalles, pero Sergio, si tú ya estabas... Vamos, estaba loquísimo con las Apple Vision Pro. Sergio, después de escuchar esto, ¿cómo te encuentras? Pues básicamente la envidia soy yo. No puedo envidiar y odiar más a Ángel ahora mismo, que ha sido uno de los privilegiados, de los muy poquitos privilegiados. Yo creo que alrededor de unos 100, calculo más o menos por lo que vi, que han podido probar este dispositivo. Con lo cual, bueno, pues muchísimas ganas de probarlo en algún momento, que va a ir para largo, porque recordemos que además este nuevo Apple Vision Pro no saldrá hasta inicios del año que viene y solo en Estados Unidos. Con lo cual, Europa llegará mucho más tarde y aparte, pues digamos que la parte pecuniaria también me aparta un poco de estar cerca de poder probarlas, ¿no? Porque el precio, el price tag que dicen los americanos, va a estar en torno a los 4.000 dólares después de impuestos. ¿Cuántas quieres, Sergio? Nada, no hay problema. Sí, esa es la única fe que tengo es que los amigos de Yes Week As se paguen algo así, sí. ¿Qué es irónico, Jesús? Con lo viejas que son las gafas, con las collejas que nos hemos llevado los gafotas por serlo, y que ahora se pongan de moda. Anda que no llevan tiempo las gafas entre nosotros, ¿eh? Bueno, no te creas que tanto, ¿eh? ¿No? Llevan más tiempo los lentes como tal, pero lo que consideramos gafas, gafas, no son tan antiguas, es de la Edad Media, hombre, la gente puede decir, es que la Edad Media es muy antigua, ¿no? Pero es que las lentes, lo que son las lentes, nos tenemos que ir a épocas prehistóricas, prácticamente, donde ya se utilizaban este tipo de lentes, pues, para eso, para aumentar, ¿no? Para aumentar cosas. De hecho, en Mesopotamia y en Egipto se han encontrado este tipo de lentes en tumbas. La lente posible más conocida es la de Enrud, ¿no? Que se encontró en Asiria y que está datada en el siglo VIII a.C. y posiblemente sea muy anterior. Incluso el faro de Alejandría se supone que tenía una gran lente, ¿no? Que estaba en la cúspide de ese faro de Alejandría, estoy hablando de la época de Ptolomeo III, y que servía precisamente para eso, ¿no? Para avisar a los barcos de que allí había un puerto y que no cogieran los escollos y que no naufragaran. Se sabe que se han encontrado este tipo de lentes en Roma, en China, por supuesto, ¿no? Hay muchísimos de estas lentes que se utilizaban luego en lo que eran primitivos telescopios. Lo que pasa es que entonces las lentes, una vez que ya se sabía en función de si fueran convexas o fueran cóncavas, se sabía un poco para qué servía, ¿no? Bueno, se sabía, se intuía, porque realmente hay que esperar prácticamente hasta épocas muy tardías a Johannes Kepler, que es el que determina de una forma científica que las lentes convexas corrigen, por ejemplo, la presbicia y que las lentes cóncavas, por ejemplo, corrigen la miopía. Pero antes de eso se sabía perfectamente para qué servía cada cosa. De hecho, en la Edad Media, muchas de estas lentes, estoy hablando del siglo XI, decían que eran piedras de lectura, o sea, se utilizaban para que aquellos que tenían la vista cansada o la presbicia pudieran leer dentro de los escriptorium, sobre todo los monjes que son los que sabían leer y escribir, pues las utilizaran. Pero las lentes o las gafas como tal, una de las aplicaciones que tienen las lentes es las gafas. Otra de las aplicaciones que tienen son los microscopios, que ayudan muchísimo para determinar un poco lo que eran los microbios, lo que eran las células o lo que eran las bacterias. Y luego, otra aplicación importante que tienen son los telescopios. No lo olvidemos, se ponían dos lentes sin función de la distancia, pues podías ver objetos muy cerca a pesar de lo lejos que estaban. Se le atribuye a Galileo, pero ya se sabe que incluso fue un gerundense el creador de ese primer telescopio a finales del siglo XVI. Pero bueno, Galileo es verdad que descubre los cuatro satélites importantes de Júpiter y tantas y tantas cosas. Pero en el caso de las gafas, que es un poco lo que hoy nos concentra aquí a todos, no eran tal como las entendemos ahora. Las patillas, esas gafas, se colocaban en el siglo XVIII. Antes era una especie de lo que llaman antiojos o antiparras. Es decir, imaginaros dos lentes, ¿vale? Normalmente se hacían para la presbicia, consistían en dos lentes bicombersas, se hacían de cuarzo muy transparente, ¿de acuerdo? También podía ser de verilo o incluso de vidrio de Murano. De hecho, en la isla de Murano, ese cristal, ese vidrio de Murano, se empezó ya a popularizar y a comercializar. Se incrustaban en unas monturas que podían ser de madera, podían ser de hasta de vaca y se colocaban sobre la nariz. Por ejemplo, los clásicos Quevedos. Cuando aparece Quevedo, nuestro genial escritor Francisco de Quevedos, ves que tiene unas gafas, bueno, pues el nombre se ha popularizado. Pero luego, las patillas, es del siglo XVIII. Pero me estás diciendo, es que estaba pensando yo, antes de decirlo de las patillas, que claro, señores, pongamos un señor que tenga 11 dioptrías, por caso, que se llame Izuzquiza. Y que entonces, ya no es que tuviera que ir con los anteojos todo el día puestos en la mano, es que no había. O sea, solo era para presbicia en un primer momento. Los que teníamos un montón de dioptrías, ala, a correr al campo a ver si volvéis. Os regalaban un perro y un bastón. claro, tened cuenta, a ver, es verdad que ya había tratados un poco de óptica, también se estaba analizando un poco lo que eran los problemas de vista, pero bueno, ya son investigaciones posteriores. Pero al principio, sobre todo, era para la vista cansada, era para la presbicia. ¿Por qué? Porque era lo que más se utilizaba en los escriptorios, era lo que más se utilizaban los monjes, es decir, que se aumentara la letra para poder transcribir de una forma fiaciente lo que tú estabas copiando o lo que tú estabas escribiendo. O sea, que a partir de ahí es cuando surge un poco eso que llamamos gafas. Pero ya tengo las primeras gafas y de hecho el primer cuadro, más bien el primer fresco donde aparece un personaje, que en este caso era un cardenal, con estas antiparras o con estos quevedos, es de 1352. El invento de las gafas se utiliza, vamos, se le atribuyen normalmente a franciscanos. Unos dicen que es Roger Bacon, que ya hablaba un poco de esas posibilidades de lentes que podías ver de cerca o de lejos, pero al que oficialmente se le atribuye eso, oficialmente, es Alejandro de la Espina en 1286. O sea, que anteriormente a esa fecha no podemos hablar de gafas como tal. Y luego ya a partir de ahí os podéis imaginar todas las variantes que han tenido estas gafas. ¿Y hasta el siglo cuánto no se le ocurre a alguien lo de las patillas, has dicho? Hasta el siglo XVIII. Pero por favor, tantas cosas se han creado, tantos instrumentos de tortura y unas simples patillas, ¿nadie cayó en eso? No, se ponía encima de las narices, en fin, se sujetaba, tú las colocabas, normalmente eran esas astas de vaca con esos vidrios y los colocabas encima de las narices. Muchas veces se utilizaba en el mismo gorro, se utilizaba un mecanismo para que en el gorro que tú te ponías también estuvieran esta especie de gafas, pero no tenía patillas como tal. Es decir, alguien tuvo que pasar bastante tiempo para que tuvieran esa autonomía y que no dependieran de un gorro o que no dependieran de una especie de apoyo en la nariz para que no se deslizaran. Y hablamos de gafas, pero en el caso de lo que nos va a ocupar hoy, que son las gafas de Apple, son cristales que enseñan imágenes, dan respuestas. Esto es muy de cuento, ¿no? De espejito, espejito, ¿quién es la más bonita del reino? Claro, exactamente. Si ya nos vamos un poco a ese mundo más de fantasía, más de cuentos, más de superstición, no lo olvidemos. Bueno, fíjate, ahí tenemos desde Blancanieves, como tú también has dicho, en fin, incluso el espejo de Galadriel. Los espejos, de una forma tradicional, se consideraban como un objeto primero, muy caro. O sea, no todo el mundo podía acceder a un espejo, precisamente por la fabricación y también por la plata que se utilizaba, incluso el mercurio que se utilizaba. En fin, no era accesible para cualquiera. Normalmente tenía que ver con la corte, con papas o con príncipes. Pero desde un punto de vista más supersticioso, más popular, se consideraban que eran ventanas al mundo de los espíritus. Es decir, que tú, a través de una serie de rituales, y con un espejo, tú podías invocar a espíritus, a los dioses, incluso a fallecidos. Eso, el romper un espejo, acuérdate, ¿qué es lo que ocurría si alguien rompía un espejo? Siete años de mala suerte. Pero era por esas dos razones. Primero, porque era muy caro, entonces, claro, eso ya volvía otra vez a reponer el espejo. No era tan barato. Y segundo, porque se pensaba que estabas como obstruyendo, o más bien destruyendo, una ventana, una puerta hacia el más allá. Y eso, pues, te generaba posibles conflictos. De hecho, fíjate que en leyendas urbanas como Verónica, tú te colocas delante de un espejo para invocar a esa Verónica y para ver tu próximo funeral o para ver acontecimientos futuros. Bueno, esos son los espejos mágicos y dentro de los espejos mágicos, bueno, ya los espejos, los primeros espejos no eran de vidrio ni de cristal. Como bien sabéis, eran de piedra, normalmente eran de obsidiana o eran de antracita muy pulida. Luego ya se utilizaron espejos de bronce, espejos de cobre, pero muchos de ellos con esas finalidades. Como bien sabéis, cuando en realidad no lo sabemos. Sí, porque habréis ido a cualquier museo, a ver cualquier museo arqueológico de prehistoria, en muchos de ellos aparecen esos espejos, espejos que tú ahora no ves nada porque no están pulidos, pero que en su momento sí estaban. De hecho, si ves estelas funerarias, por ejemplo, de los antiguos celtas, ves que en esas estelas aparecen representados y grabados espejos porque el espejo y el peine era un atributo del guerrero. Eso que nos parece como un artilugio femenino, nada más lejos de la realidad. Era un artilugio del guerrero porque tenía una melena considerable que se la tenía que peinar y la tenía que recoger antes de entrar en batalla. Eso lo sabe muy bien Espi, con esa melena que le caracteriza. Sí, todas las mañanas. Curioso. Y ahí entramos un poco en ese, ya te digo, en el mundo de los espejos, incluso ya Gironamo Cardano, que era uno de los grandes matemáticos del Renacimiento, del siglo XVI, él decía que los espejos revelaban cosas ocultas y secretas. Claro, ¿quién iba a decir que al final esas cosas ocultas y secretas tenían que ver con una realidad virtual o con una realidad aumentada? Todo eso poco a poco se fue perfeccionando hasta el punto que en el siglo XX, y con esto acabo este apunte un poco histórico, hubo un escritor de ciencia ficción, Hugo Hesbar, además no solo escritor de la ciencia ficción y pionero en muchas de estas obras de fantasía y también incluso inventor, tiene hasta 80 patentes, uno de los artefactos que idea en una de sus obras de ciencia ficción es unas gafas donde tú podías ver la televisión pero de una manera portátil, claro, evidentemente por entonces no se había inventado eso, entonces él diseña esas teleglas, como así las definió, donde el personaje, incluso hay grabados, va con unas gafas muy parecidas a esta realidad virtual y lo que estás viendo es un programa de televisión y tú caminas por la calle viéndose un programa de televisión. Bueno, pues esto ocurre en el año 1963, 1963, donde ya se empieza a popularizar, vamos a llamar así, esto que luego se llamaría realidad virtual. Bueno, y Luis Carol ahí con su Alicia a través del espejo que pasa a otro mundo allí cruzando el espejo, un mundo de fantasía e imaginario y también en el siglo XIX, ahí lo tienes. Pues nada, ejemplos para todos los gustos. Creo que nos deberíamos adentrar en esta realidad aumentada, en esta realidad virtual que poco a poco va a ir inundando nuestras vidas, aunque no te guste. Qué bien hablas. La verdad que sí. Qué bien hablas. Ahora que no llevo gafas, ya hablas mejor. Has visto, Ángel, que aquí en Mindfax estamos los que hacemos el tonto y luego los listos, esos que saben de verdad. He aprendido un montón, he aprendido, vamos. La verdad que sí. Me da gusto escucharlo. Yo no sé, estamos hablando en este avance hacia la realidad virtual, realidad aumentada, que es uno de esos conceptos megafuturistas que se apuntaba en las décadas pasadas como que iba a formar parte de nuestras vidas en el año 2000. En el año 2000 iba a pasar de todo y que en 2023 todavía está ahí poquito a poco, poquito a poco. ¿Podemos hablar de una decepción o podemos hablar de que simplemente esto está por llegar y dentro de unos pocos años va a ser parte real de nuestras vidas? Yo creo que si sigues el mundo de la realidad virtual esta debe ser como la tercera o la cuarta decepción que vamos ya con la realidad virtual porque como tú decías en el 98 hubo un boom de la realidad virtual fue más o menos además en esa fecha en el 98 cuando salieron estas películas del cortador de fésped y no sé qué y parecía que es que la realidad virtual era mañana, ¿sabes? Mañana iba a ser de uno ya y de ahí se murió un poco en 2004, 2005 resurgir un poquito pequeño y volvió a morir luego llegaron las Google Glass y también parecía que se iba a comer el mundo y también se iba a comer muerto y ahora tenemos esto de Apple y bueno y lo de beta y también están intentándolo con las Oculus y ahora parece sí que hay un poquito más de interés en esto y que puede funcionar desde luego lo que ha prestado Apple es lo más avanzado que tenemos por ahora entonces parece que que por lo menos hay cierta tecnología que antes no había que ahora sí se pueden hacer cosas interesantes Desde luego Sergio, yo me compré unas Oculus por ti porque tú me enseñaste las primeras Oculus que he probado en mi vida y me las acabé comprando ¿es verdad que luego por lo que sea no le he dado demasiado uso? Había cosas interesantes No eres el único Había cosas interesantes como ver partidos de NBA que sabéis que a mí me gusta mucho simulando estar sentado a pie de pista eso era curioso la primera impresión de lo típico que todos nos ponemos el vídeo de la montaña rusa subiendo y bajando y hola que chulo esto nadando en triburones pero no se ha o sea quiero decir ¿para qué sirve ahora la realidad virtual? Bueno es que como ha estado comentando Ángel hemos tenido diferentes valles de la decepción en el ámbito de la realidad virtual y de la realidad aumentada fue Nintendo quien intentó traer la primera aproximación al consumo masivo de este tipo de dispositivos con su Nintendo VR que bueno no funcionó porque era monocroma en color rojo no tenía casi juegos tenías que estar sentado para ponértelo y bueno ¿por qué tenías que estar sentado para ponértelo? ¿cómo era de grande eso? porque ni siquiera es que ni siquiera podía ponerse en la cabeza tenía que estar apoyado en una mesa no tenía como cuando eso es del siglo XVII como cuando vas a los turistas tenías que agachar tú la cabeza hacia el dispositivo no al revés entonces era bastante rudimentario y eso sí es cierto que tenía una visión en tres dimensiones muy llamativa en aquel momento que luego esa tecnología valió para su Nintendo DS3D y así pero bueno al principio no funcionó y no fue hasta la llegada de Palmer Larky con su Oculus su compañía Oculus que luego fue comprada por Meta que no se volvió a ver un concepto de realidad virtual avanzado en el ámbito doméstico y como bien ha dicho Ángel Meta ha hecho diferentes iteraciones de este producto si os dais cuenta unos días antes de la presentación de Apple presentó su Meta Quest 3 porque claro imaginaros que lo hubiera presentado dos días después el ridículo que hubiera hecho de este modo ha presentado un producto que parece que está orientado a otro segmento porque tiene un coste de 500 dólares frente a los 3.500 más impuestos que habíamos dicho antes que va a costar este Apple Vision pero es que realmente el mercado de la realidad virtual y la realidad aumentada decrece este año 2023 ha perdido un 20% de cuota se han vendido menos dispositivos que los que se vendieron el año pasado entonces es cierto que son cosas que son experiencias muy chulas muy entretenidas pero hay gente y analistas que son tremendamente negativos en el ámbito de la radio virtual concretamente el profesor Scott Galloway que es un consultor que hemos hablado de él varias veces es muy muy negativo en este ámbito y él dice que va a ser el primer fracaso generacional de Apple y va a ser un drama para ellos si bien es cierto que tiene un riesgo acotado porque estamos hablando de que se habla de que se pueden llegar a distribuir el año que viene en el entorno de 600 900 mil dispositivos todo lo más que eso significaría un 0,01% un 0,1% del revenue de Apple de todo lo que Apple genera a nivel de negocio con lo cual el riesgo está muy acotado muy calculado pero es que hay gente que dice que evolutivamente el ser humano no está preparado para llevar nada delante de los ojos porque nosotros hemos crecido como especie con esa sensación de que en cualquier momento se nos puede atacar y la visión periférica es muy importante cuando un animal salvaje te quiere atacar te va a atacar por la espalda entonces cuando tú vas andando por la calle y es un ruido o ves un poco de refilón como se dice alguna imagen pues te giras te miras entonces parece ser que evolutivamente no estábamos muy preparados para llegar estos dispositivos con los auriculares ahí a todo trapo con el reggaetón Sergio sí pero no es lo mismo no es lo mismo los oídos lo que te hablo es de la visión cuando algo entorpece esa visión parece ser que el ser humano está incómodo y hasta ahora y lo hemos visto que todos los dispositivos que se han podido probar o han podido salir al mercado es cierto que han tenido una tasa de abandono importante porque yo mismo tengo dos en casa y los uso bien poquito porque es verdad que como que te aburre un poco como que este efecto wow del principio luego no se mantiene en el tiempo entonces no son dispositivos que sean muy cómodos son pesados dejan una sensación de mareo en algunos casos y bueno ahora Ángel nos podrá contar un poco cuál es su experiencia al respecto de la versión de Apple que parece ser que es mucho más avanzada tecnológicamente es su precio y que tiene bueno pues algunas características que otros modelos anteriores no tenían pero adolece también de algunos problemas parece ser que es pesado parece ser que puede ser incómodo por supuesto tiene la limitación de las dos horas de batería que lleva añadido o sea hay una serie de cuestiones que hace que algunos analistas sean negativos en este nuevo segmento es un segmento y un ámbito nuevo completamente es lo que ellos llaman computación espacial con un nombre muy rimbombante y lo que hemos conocido hasta ahora como el segmento de realidad virtual realidad aumentada yo personalmente a mí el concepto me gusta y sin haberlo probado me parece que es interesante y creo que está bien hecho Apple es especialista en entrar en segmentos que no estaban maduros y hacer las cosas bien hechas lo hizo con el iPod lo hizo con el iPod lo hizo con el Apple Watch lo hizo sobre todo con el iPhone que es el producto electrónico de mayor consumo y el mayor acierto electrónico de todos los tiempos lo ha hecho con los iPods en todos los dispositivos que entra en todos los ámbitos de dispositivos que entra suele mejorar lo que ya había anteriormente en el mercado y en este ámbito yo creo que también lo va a hacer no en esta primera iteración probablemente en la segunda o tercera versión que sea más masiva que sea más barata que sea más ligera que sea más delgada pero a mí el concepto sí que me gusta y me emociona ahora nos contará Ángel cuáles son sus impresiones de primera mano y qué es lo que pude sentir cuando lo probó bueno es que Ángel tú lo has estado compartiendo en redes sociales tú y además en los textos que has escrito y tu primera impresión había momentos en los que ya casi tenías que decir oye que no soy comercial de Apple vale oye que no estoy ha sido muy 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 positiva sí ha sido muy positiva yo he probado todas estas cosas a lo largo de los años las Oculus los PlayStation VR todas estas cosas las he estado probando y siempre me dejaban pues la sensación que comentaba Sergio que está muy bien al principio te pasas muy bien pero no hay contenido la experiencia siempre adolece en algún punto o no no acaba de cerrarse del todo y la sensación que tengo las Apple con las Vision Pro lo primero de todo tengo que decir las he probado 30 minutos y en una demo controlada esta no ha sido que me las han dejado para llevarlas a casa y probarlas un fin de semana entonces hay algún comentario maligno perdona que te interrumpa Ángela hay algún comentario maligno diciendo que es 30 minutos para todo el mundo por algo porque no quieren que vaya más allá de esos 30 minutos de momento porque recordemos que es una versión alfa puede ser lanzamiento y tal por eso me gusta distinguir entre la sensación que yo doy es la de la plataforma es decir lo que ellos llaman Vision OS el sistema operativo la experiencia que vas a tener usando este tipo de dispositivos y no el dispositivo en sí porque el dispositivo es caro o sea es carísimo puede ser un poco pesado puede ser un poco incómodo esta primera versión puede no funcionar pero lo que es la experiencia de la plataforma que están creando es sin duda lo que más me ha sorprendido es que me quedé con la boca abierta porque todo todas las empresas que en realidad virtual ellos lo llaman computación espacial yo creo que un poco por distinguirse de eso es decir no hacemos lo que han hecho otros estamos haciendo una cosa diferente pero esta idea de tener una pantalla virtual flotando en el espacio lo han intentado todo lo ha intentado Microsoft lo ha intentado Meta y siempre falla por algún lado y sin embargo esta experiencia que tuve y yo fue perfecta es decir tienes una pantalla virtual clavada en el espacio por mucho que te muevas está ahí y es sorprendente solamente ver cómo se ha avanzado tan rápido en esto porque mi sensación era que eso estaba en 2035 2040 como muy pronto y lo tenías ya ahí fue sorprendente por eso pero ya digo es una demo 30 minutos controlada en un environment que habían creado ellos perdón por el anglicismo en un escenario que habían creado ellos iluminado como ellos lo quieren entonces hasta que no pruebe de otra forma no te puedo decir más allá de eso pero desde luego la primera impresión no ha podido ser mejor eso seguro ves Spi Ángel dice environment porque está en setter como yo hablamos todos hablamos Apple que nosotros nos entendemos pero cuéntanos Ángel concretamente en esos 30 minutos qué es lo que viste qué es lo que pudiste hacer para un usuario medio qué es lo que aporta cuál es la novedad si veis la presentación de Apple todo lo que enseñaron ahí más o menos es todo lo que nos enseñaron nosotros las mismas demos y las mismas cosas es decir no era nada que nos sorprendiera en cuanto a que hace unas horas antes lo habíamos visto básicamente fue lo mismo alguna cosita que no estaba en la demo que enseñaron durante la conferencia pero en general eran los mismos escenarios los mismos vídeos y las mismas cosas lo primero que se hace estas gafas es que gafas o visores o como quieras llamarlos es que te crean pantallas virtuales en el espacio que puedes redimensionar del tamaño que quieras te puedes hacer una pantalla de cine te la pones al tamaño que quieras y es como si estás en una pantalla de cine puedes ver el mundo real o puedes ocultar el mundo real y poner una imagen virtual cuando quieres ver una foto panorámica lo mismo se te llena el espacio completamente con la foto panorámica cuando ves un vídeo porque estas gafas también son la primera cámara 3D de Apple graban vídeo en 3D y graban fotos en 3D cuando ves un vídeo grabado en 3D es como saliendo de Minority Report es una cosa como nos pusieron la escena esta del cumpleaños que pusieron en la conferencia básicamente el cumpleaños de un niño grabado en 3D y es que te da la sensación de estar viendo un recuerdo es algo que te impacta a nivel emocional como yo hasta ahora no había visto nada y he visto vídeos en 3D en gafas óculos y demás o sea realmente estamos hablando de algo que a nivel de pulido técnico está a otro nivel eso te ha ido y a partir de ahí ya pasamos a experiencias un poco más de mezclar imagen sintética que no son vídeos de cosas reales trabajar en aplicaciones en entornos tridimensionales vídeos en 180 grados en 3D lo que tú decías de la pie de pista de la NBA imagínate eso bien hecho sí porque era un poco así imagínate eso con definición 8K de hecho juraría que aquella compañía de la NBA la compró Apple precisamente la que hacía puede ser y que esto sea y que esto porque tuvimos una demo una demo que representa un vídeo a pie de pista de la NBA pero con un nuevo formato que está haciendo Apple que teóricamente va a ser abierto que va a ser grabación en 8K 180 grados en 3D y ya digo aparte de eso tiene unas gafas con una resolución muy alta con lo cual estás viendo el vídeo y te parece estar ahí a lo mejor en unas gafas de radio virtual más baratas pues ves los píxel píxeles el vídeo no tiene la calidad misma calidad no creo que es algo que puedan retransmitir en tiempo real todavía desgraciadamente pero desde luego para ver un concierto para ver un partido sin el transporte a verlo el día siguiente es que es increíble vimos uno de baloncesto vimos uno de fútbol vimos uno de béisbol nada 5 segundos de imagen tampoco el partido entero pero vamos la sensación fue increíble ¿y esto cómo se maneja? tienes un ratón tienes un joystick en las Oculus tienes una especie de mandito yo te diría que te lee la mente pero no es exactamente así te lee los ojos sabes dónde estás mirando y funciona increíblemente bien el tracking ocular sabes dónde estás mirando en todo momento y luego solamente pues haces un gesto con el dedo de pinchar el dedo gordo y el índice pues tú eras pinchando en el espacio no tienes ni que tener la mano levantada ni nada en cualquier sitio lo pilla bastante bien y no tienes que tener mandos especiales y ese es el click si lo dejas apretado puedes hacer scroll y son los únicos dos medios de interacción que yo he probado por ahora imagínate habrá alguna cosa más pero solamente con eso ya puedes manejar perfectamente todo el sistema y la verdad es que es súper intuitivo y no tuve ningún problema vamos en en un minuto ya estaba más que hecho al sistema operativo que si ya parecemos idiotas hablando por los auriculares en la calle así vamos a parecer es que lo que está hablando Ángel es Minority Report así es la película desde luego pasabas con la mano así las imágenes pero no tienes que hacerlo tan exagerado realmente puedes hacerlo muy sutil y lo detecta perfectamente y luego lo del control ocular es que es una pasada realmente vas mirando y al poco tiempo ya es como si te lee la mente y ya está sabes lo que quieres hacer y lo vas a hacer no hay ningún problema es sorprendente también da un poco de miedo porque eso quiere decir que aprestaba perfectamente donde estás mirando en todo momento y lo que estás mirando en todo momento de hecho ahora que dices esto voy a recabar más opiniones Jesús Callejo a ti que estas cosas te dan un poquito de respeto ¿qué te está pareciendo lo que oyes? no me parece fascinante esto es lo que antes se llamaba ciencia ficción esto es la realidad actual desde luego yo creo que los campos que se abren tanto a nivel tecnológico pero también a nivel emocional y te lo está diciendo muy bien Ángel es que no estamos viendo algo solo lúdico es decir es que eso te puede generar una serie de emociones que eso revivir el cumpleaños de tu hijo cuando tenía 4 años imagínate que lo revivas cuando tú tienes ya pues 30 o 50 es decir ese tipo de cosas a mí me parece que tienen una aplicación fascinante en el sentido de eso de que te conectan las imágenes con un sentimiento con una emoción y con un recuerdo histórico pero por otra parte también es la bueno o la contraparte la sensación de que estamos cada vez más controlados es decir que si al final por los movimientos de los ojos por lo que ya estamos pensando automáticamente esta tecnología ya se está adelantando a nuestros deseos pues da un poco también de yuyu y evidentemente entiendo de que todo se irá perfeccionando y que luego habrá una especie de código ético para que no se desmadre el asunto pero lo que es la parte tecnológica que allá hemos llegado a este estado actualmente me parece fascinante y yo creo que además lo mejor está por llegar y lo mejor está por llegar yo no sé si al final esas gafas ya no será un elemento externo sino que se convierta en un elemento interno ya digo que eso también creo que daría algo algo de preocupación al ser humano porque ahí entraríamos en una variante del Neurolink de Elon Musk es una lentilla también claro cosas de este tipo pero desde luego lo que está contando Ángel a mí me fascina yo soy además de los que lo probaría en el momento que bajen de precio será una de mis compras futuras pero ciertamente cuando tú añades o asocias tecnología con sentimientos y con emociones eso sí que ya da un poco de respeto pero sobre todo también por la sensación de que podemos grabar incluso esos sentimientos y grabar sentimientos y que quedan ahí reflejados para la posteridad fíjate si hablamos si hablamos de personajes históricos como el que yo he mencionado de Johannes Kepler o Einstein o cualquiera de ellos pues nos da totalmente una visión de eso de seres que de otra forma no entenderíamos por qué pensaron o por qué actuar de esa determinada manera hasta que no entramos dentro de sus neuronas y esta es una forma de interactuar con nuestras propias neuronas dentro de nuestro campo visual pero también emocional y mental claro pero es que además ahí Jesús se abre tu soñado cronovisor claro exactamente vas a tener una máquina del tiempo tú piensa cuando esto avance vas a poder ir a cualquier época del tiempo y hablar con personajes históricos esto combinado con inteligencia artificial esto puede ser increíble la bomba la bomba increíble completamente inmersivo sí lo que pasa es que a ver si yo viajo en el tiempo y quiero hablar con Sócrates evidentemente la conversación que me va a dar Sócrates es la que antes se le ha añadido a ese software pero bueno que llega un momento incluso algún día lo podemos comentar hay gente que ha dicho que el cronovisor como tal que lo ha inventado lo que pasa es que luego ha sido censurado y destruido por las implicaciones que tenía es decir el cronovisor que tú te puedas trasladar a un pasado porque como dicen que las ondas sonoras no se destruyen ni tampoco los momentos visuales que se han producido sobre todo cuando han sido muy marcados imagínate por una catástrofe por algún acontecimiento más traumático dice que quedan ahí reflejadas esas circunstancias y tú tienes un aparato un mecanismo capaz de ir hasta ese sitio y reflejarlo que es lo que decía el cronovisor del padre Ernetti pues ya las implicaciones pueden ser tremendas porque ahí no hace falta que recrees a Sócrates es que directamente irías a hablar con Sócrates con lo cual eso nos da un nuevo perfil y un nuevo estado de realidad virtual en este caso de realidad histórica yo entiendo que eso sí que es cinta afición pero ya te digo luego os comentaré algún día vamos no ahora algún día todos los proyectos que ha habido de gente que ha dicho y ha asegurado y ha jurado y perjurado que ha creado un cronovisor que te puedes trasladar al pasado para no sólo escuchar conversaciones antiguas sino también ver escenas antiguas como yo que sé como en el caso del cronovisor del padre Ernetti ni más ni menos que la crucifisión de Cristo el problema es que luego las imágenes que se trasladaron aquí eran copias de copias de cuadros de cuadros de cuadros bueno eso salía en esa serie que hemos comentado muchas veces aquí que se llamaba Debs que era sobre un supercomputador cuántico que hacía eso Sergio ¿tú cómo ves el Apple Cronovisión Pro? bueno yo me fastidia mucho pero voy a venir a echar un poco de agua al café voy a poner por encima de la mesa las pegas yo estoy entregado tú has encargado tres ya no mientas tú tienes ahí vamos yo estoy entregadísimo me da pena que no van a llegar a España y que no van a llegar al precio que yo quiero pagar por ellas pero bueno a mí el concepto me motiva muchísimo pero también hay que ver las partes negativas y una parte negativa importante si veis vosotros la keynote si veis la presentación casi todo era elementos individuales era gente que estaba sentada en un sillón era gente que estaba viendo una película era gente que estaba trabajando sola no tiene nada casi nada de evento social había una demo que es FaceTime en la cual hablaba bueno pues la persona que llevaba estos visores con otros y además es muy chulo que te crea un avatar virtual bien hecho y tal es impresionante absolutamente pero no se ha visto ni una sola imagen de una pareja viendo algo en conjunto dos amigos utilizándolo en un videojuego es todo uso individual y esto conlleva el peligro de que nos salgamos gente todavía más autista de la tecnología que nos extraiga de la realidad y del contacto mundano con nuestros pares y con nuestros semejantes y esto es un problema que puede pasar o sea podemos estar en un Ready Player One o podemos estar en un Minority Report o podemos estar no sé si recordáis la película Días Extraños donde también la gente se hacía adicta a esas grabaciones de esos recuerdos y de esas experiencias entonces si no sabemos modular muy bien este contacto humano por medio de la tecnología yo creo que puede haber un peligro si ya está habiendo problemas hoy con el uso de los móviles por parte iba a decir de los adolescentes pero también de los adultos cuidado con este tipo de experiencias que son tan potentes que van a segregar tantísima dopamina a ver cómo la vamos a gestionar sin perder la característica social que nos distinga al ser humano entonces a mí eso me preocupa un poco pero el concepto me motiva muchísimo yo le quería preguntar a Ángel como él bien ha dicho una cosa es el dispositivo y las limitaciones que tiene actualmente en esta primera iteración siempre se mejoran las cosas ya pasó con el mismo iPhone de hecho y lo que es la tecnología y la evolución a futuro después de haber probado después de esos 30 minutos de wow iniciales tú le has dado vueltas a lo que puede ser el desarrollo de esta tecnología y las consecuencias que puede tener en lo que tú quieras en la parte que decía Sergio en el desarrollo de la sociedad en el desarrollo del trabajo no sé es que se puede dar vueltas todas las que quieras la cuestión es lo que a mí me ha sorprendido de todo esto es que me ha hecho sentir cosas nuevas cosas que con el ordenador de toda la vida con el iPhone no tenías estas experiencias entonces son experiencias nuevas y cuando hay experiencias nuevas se abre todo un abanico de posibilidades donde más allá de que bueno las van a usar los arquitectos las van a usar los psicólogos las van a usar cualquiera que encuentre la forma y la aplicación la razón por la que las Apple las ha lanzado ahora precisamente porque es la confección de desarrolladores pues un poco para animarles a hacer aplicaciones ellos mismos probablemente no sepan cuáles son las derivadas igual que cuando sacaron el iPhone no sabían cuáles eran las derivadas que iba a tener el iPhone y cómo ha cambiado la vida y la sociedad entonces yo creo que no es algo que me preocupe especialmente porque es la típica cosa que me puedo pasar imaginando escenarios como con inteligencia artificial sin parar pero al final la sociedad va evolucionando junto con el dispositivo y va cambiando y se va adaptando y una cosa que Sergio ha dicho que es curioso es lo de que no haya habido más interacción social con este producto cuando lo han anunciado yo creo que es deliberado por parte de Apple no es que tenga ningún tipo de información sobre esto más allá de mis propias conjeturas pero tengo la sensación que precisamente lo que Apple está intentando decir es socializar sigue haciendo algo que haces en persona no es para hacerlo en un mundo virtual que es una visión muy diferente a la que tiene por ejemplo Meta justo es la contraria ellos quieren crear redes sociales virtuales entonces es un poco la razón por la que no hemos visto más allá de una llamada a FaceTime la forma en la que esto puede interactuar con tu pareja Apple no cree que hay un escenario en el que vayas a ponerte bueno para empezar porque son 7000 dólares tú y tu pareja en el sofá cada uno con un casco de redes virtual que se podrá hacer porque eso técnicamente es posible y un desarrollador lo puede desarrollar y de hecho Apple tiene cosas de este estilo no tiene SharePlay se llama creo que se llama que puedes ver una película en el iPhone junto con tus amigos al mismo tiempo en sincronía y hablando con ellos eso va a estar presente en las gafas eso sí nos lo han dicho pero yo creo que la sensación de esta idea de por qué todo el mundo las usaba de forma individual es por eso porque para Apple tengo la sensación que la idea de socializar sigue siendo algo que se hace en persona y el mundo real en estos mundos virtuales Sergio ¿tú crees que el futuro viene por este camino? está bastante entusiasmado yo creo que sí yo creo que aquí se abre una nueva era en la informática como en su momento los dispositivos digamos móviles desplazaron al ordenador de sobremesa pues esta nueva computación espacial como le llaman ellos o dispositivos de radio virtual como le hemos llamado hasta ahora que van a llevar al final es como llevarte el iOS el sistema del iPhone y del iPad a un entorno en tres dimensiones un entorno además que ya prescinde bastante de cualquier interacción física porque con los ojos como bien ha dicho Ángel ya se puede utilizar con los ojos con gestos y con la voz o sea te estás quitando de medio dispositivos como tienen las Quest que son esos mamotretos que se utilizan en las manos y tal para un elemento muchísimo más fluido y mucho más pulido yo creo que el futuro es brillante para este tipo de dispositivos porque todas las pegas que tiene actualmente como que son pesadas como que son caras esto lo que hemos hablado muchas veces la ley del retorno acelerado se lo va a llevar por delante a medida que vaya habiendo nuevas iteraciones y se vaya progresando en el ámbito de la producción van a ser mucho más delgadas mucho más finas probablemente tendentes a ser lo que las Google Glass no fueron que eran el concepto era muy bueno el de las Google Glass a nivel de idea como vestirlas porque unas gafas normales y convencionales a nadie le importaría llevarlas puestas muchos las llevamos sin embargo este dispositivo tan intrusivo que es un poco extraño pues yo creo que hay gente que le puede echar un poco para atrás pero la iteración y la producción masiva se va a ir encargando de refinar tremendamente los dispositivos van a ser mucho más delgados van a ser mucho más finos antes decía Ángel que los desarrolladores van a crear nuevas experiencias como pasó con el iPhone que cuando el iPhone salió no tenía ni siquiera tienda de aplicaciones con la diferencia de que por lo menos en la keynote dijeron que estas Vision Pro ya pueden utilizar todas las aplicaciones de iPad y iOS de iPhone y de iPad me imagino que tendrán que portarlas a XR2 que la llamaban a este dispositivo a este sistema operativo y ya nace con un montón de aplicaciones que además van a estar respaldadas por jugadores tan importantes como Disney que apareció también por allí diciendo que ellos van a aportar su contenido no se me hace difícil ver una alianza con Nintendo que ya han hecho cosas juntos no se me hace difícil ver una alianza con Netflix es decir todos los jugadores van a estar ahí porque es tan potente las posibilidades son tan potentes las posibilidades que se abren actualmente son esas nuevas experiencias que reflejaba y que comentaba antes Ángel que te hacen sentir algo distinto que en tecnología pasa muy poquitas veces porque por desgracia la tecnología aunque no lo pensemos no es tan disruptiva es más iterativa es una versión otra versión otra versión un poco mejor un poco mejor pero no hay muchas cosas que te muevan por dentro como ha podido ser en este caso gente que lo ha probado y bueno pues gente que está muy acostumbrada a probar dispositivos electrónicos y que se emocionan con poquitas cosas pues el wow es que es unánime que todo el mundo está diciendo que para ser una versión alfa y de prelanzamiento está perfectamente pulida que la capacidad tecnológica que tiene es algo fuera de lo común también hay que decir que lo que ha hecho Apple es marcar territorio ellos tienen su dispositivo que van a lanzar casi dentro de un año pero ya han dicho estas son mis cartas todo lo que venga después va a quedar en ridículo ya cualquier cosa va a parecer poco en comparación con las vision pero con lo cual mucha gente si tenía intención de comprarse otro dispositivo probablemente de meta o de no hay muchos más jugadores HTC Valve un poquito más probablemente esperen probablemente digan bueno pues es que no va a ser tan bueno como lo que acabamos de ver porque los dispositivos actuales pues no llegan ni de lejos a lo que nos ha enseñado Apple hoy en día y no es en telequia sino que está funcionando y que lo vamos a tener el año que viene entre nosotros con lo cual yo sí que creo que hay una posibilidad de un segmento nuevo completamente Apple también se encargó de decir que son caras pero que va a sustituir a tu teléfono a tu pantalla gigante de ordenador en el salón a tu portátil y a tus Airpods entonces si sumas todo el valor de todo eso ya no es tan caro ya estamos hablando de unos precios más o menos razonables yo me he encargado a mí estas cosas me gustan mucho me he encargado de ver lo que llaman el BOM el BOM es la lista de materiales que tiene el dispositivo es decir cuánto cuesta cada cosa que va adentro bueno pues así a grandes números os digo que el coste por un unitario de las Apple Vision Pro es aproximadamente 1500 dólares mirando los componentes que la integran lo más caro de lejos son las pantallas que van en los ojos de 1,4 pulgadas cada una OLED que las proporciona Sony 700 dólares solo las pantallas pues ya está toda la gafa ya 700 dólares solo las pantallas a las dos vale creía que decía cada una no no esas dos pantallas que son de resolución 4K y tienen cosas tan llamativas como un brillo fuera de lo común que es como 50 veces lo que tiene las MetaQuest 2 y 25 veces lo que tiene las PSVR entonces son dispositivos que están trayendo tecnología del futuro al presente y a un precio tan elevado que en cierto modo justifica esa etiqueta porque estamos hablando de lo mejor de lo mejor y bueno pues la prueba que ha tenido Ángel y otros afortunados que han podido tener ese primer contacto así lo aseveran todo el mundo está diciendo que es algo fuera absolutamente de lo común de hecho mira se lo voy a vender un poco a ESPI porque estoy leyendo en la página de Apple lo siguiente a ti siempre te da rabia que se habla mucho de la imagen pero del sonido me he leído el artículo de Ángel de hecho tiene un sonido de la hostia claro es que ESPI siempre tiene un sonido envolvente de la hostia pero mira esto que estoy leyendo en la página de Apple dice el audio espacial te hace sentir los sonidos como que están a tu alrededor porque tiene unos altavoces ahí escucha esto y con un trazado de rayos de audio Vision Pro analiza las propiedades acústicas de tu habitación incluyendo los materiales físicos para adaptar y hacer que el sonido sea mejor en el espacio en el que estás es que si no es verdad es que ya da igual da igual que no sea verdad es que está tan bien contado espera que va despotre es verdad suena a mambanga pero vamos de este calor pero que bonito es yo no dudo que suenen del copón como dice trazada de rayos ray tracing que Ángel dice que es verdad yo os lo explico yo os lo explico a ver no sé si analiza los materiales porque detecta que es mármol la habitación o tienes un espejo o algo pero es verdad que hace eso estás en el baño no suena cuando alguien te llama por FaceTime no suena igual un vídeo no suena igual si estás en una habitación que si estás en el exterior el sonido de la persona que te está hablando suena diferente porque estás en el exterior y la idea es que pienses que está contigo entonces hacen esto que ellos llaman trazado de rayos de audio que es como el trazado de rayos de vídeo para los gráficos pero para el audio yo creo que aquí hay una cosa que es no sé Steven Spielberg o George Lucas el que decía que el audio es un 50% de la experiencia del cine o más del 50% ¿qué pasa lo mismo? es decir no se ha cuidado durante muchos años el tema del audio en experiencias de realidad virtual y es clave para que te creas que lo que está pasando está pasando en el espacio y no simplemente en dos dimensiones en la derecha e izquierda y entonces ahí Apple tiene primero mucha trayectoria ya porque tenía audio espacial en el iPad y en los Airpods y demás y ahora toda esta experiencia que puede ponerle le puede poner una parte que me llamó mucho la atención que luego lo piensas y es muy lógico incluso puedes decir que es fácil de hacer que es que cuando estábamos recibiendo una llamada de FaceTime que era una de las demostraciones en un momento dado acerqué la pantalla con el gesto ocular y el click de la mano acerqué la pantalla de la persona con la que estaba hablando más hacia mi cabeza y hacia la izquierda y notas como la voz se va haciendo cada vez más alta y acercando como si estuvieras realmente la persona la estuvieras acercando a tu cara y poniéndote a la izquierda y es sorprendente cuando la pasa por primera vez porque no es algo que hayas visto en ningún otro producto nunca es decir igual que te sorprende cuando ves una película en el iPad en audio espacial por primera vez porque parece que está saliendo el sonido de la tableta a pesar de que tienes auriculares pues es un poco esa sensación de que aquí hay algo que ellos tienen la tecnología ya más que desarrollada para esto que nadie más está todavía tocando ya luego que le quieran embellecer más o menos con el tema este de los materiales no sé hasta qué punto pero es cierto que insistieron en ello y es cierto que suena diferente una llamada cuando estás en una habitación o cuando te mueves o cuando estás más lejos o más cerca yo estoy viendo los vídeos de demo en la página de Apple hay una cosa que me da mucha rabia que está aquí la gente en su salón o en su habitación esta habitación es más grande que mi casa el salón ninguno tiene el sofá pegado a la pared son todos salones de rico claro pero esto además esto sería para casas pequeñas eso digo yo que esto tendrían que haber hecho una demo en un piso de 40 metros cuadrados para que te imagines que tienes un piso de 200 piso medio español eso es pero Ángel ya para hablando en serio yo te he leído que tú has dicho no sé si tu hype sigue a esa altura que esto va a ser un lanzamiento un concepto que va a estar a la altura en la disrupción pues a la misma que el iPhone o que otros ¿lo sigues pensando? sí la sensación que a mí me dio fue la que yo tuve en 2007 cuando vi el iPhone por primera vez es decir aquí algo ha cambiado en el mundo de la tecnología algo se ha movido se ha movido una pieza lo que decía Sergio antes nuevamente de tecnología tú haces iteración 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 revolución iteración iteración revolución pues esto es el paso de revolución aquí ha cambiado algo muy grande que luego puede fallar yo me puedo equivocar tampoco estoy diciendo aquí apostar dinero a esto pero tengo la sensación de que algo ha cambiado en la última semana en el mundo de la tecnología y estamos entrando igual que cuando OviChat CPT lo mismo como estamos entrando en una era en la que las cosas van a ser un poco diferentes a partir de ahora porque ya no es lo de siempre ha cambiado todo ¿te vas a poner gafas Jesús? sí sí pero a ver si alguien me la regala al final con alma caritativa porque el precio era Sergio ¿cuánto era el precio Sergio dices? pues en Estados Unidos 3.500 dólares más impuestos cerca de 4.000 Europa cálcula un 10% más pues eso cuando lleguen si llegan esas mismas 4.200 por ahí andan yo creo que unas para Jesús otras para Sergio otras para ti otras para Ángel que nos ha hecho el favor claro le regalamos unas también a él y esto está pagado lo contrario sería de miserable no, no, no en absoluto pues ya está Ángel ya está prometido quiero decir ya lo tienes grabado no podemos echar atrás lo que yo sí que voy a recomendar a los Mindfactors es que si queréis seguir escuchando podcast ya que hablen en serio o sea gente que sepa de verdad los de Coffee Break no iba a ir además a tecnología Coffee Break es más ciencia pero está Binarios que es el podcast de Ángel que me he visto vais a decir Binarios claro que hablan de las Apple Vision Pro de todos estos cacharros que si os gustan en Binarios tenéis de todo en Konda lo tenéis y en las aplicaciones donde escucháis Mindfax es esto pero bien bien hecho eso es Ángel Jiménez de Luis gracias por llevarnos contigo a esta presentación gracias por sobre todo por describirnos esas sensaciones que yo creo que es lo potente lo realmente relevante en este tipo de revoluciones como tú lo has dicho y por acompañarnos hoy aquí en Mindfax a pesar de pues eso la locura que has visto nada muchas gracias a vosotros y bueno si alguien piensa que estoy loco yo tengo la suerte que pase un poco el tiempo y ya lo puedan probar en su momento me darán la razón o no pero bueno un abrazo Ángel un abrazo que te vas a tener que poner gafas Espi que yo me las pongo que te las pones que yo me las pongo estoy de acuerdo sí pero sube música no sé no voy a decir una cosa no sé la tecnología es la hostia es el copón yo he visto la demo de Apple me parece increíble pero no sé si en el fondo va a ser también como eso que hablaban de un wow inicial y cuando lleves un rato usando eso digas bueno y ahora qué ahí tengo mis Oculus si quieres te las dejo ya me he visto la peli envolvente lo que quieres es tomarme una caña con mis colegas eso verá porque la cerveza siempre triunfa Jesús eso no pasa de moda y una cerveza virtual no 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 es lo mismo yo creo que las papilas gustativas todavía no están a la altura de esa tecnología así que la cerveza siempre tiene que ser lo tradicional lo natural y sobre todo si es con buenos amigos muchísimo mejor y nunca olvidarse Sergio Cordero de que hay gente aquí ya fuera de bromas que nosotros estamos pensando en elementos de lujo en tecnología disruptiva en cosas súper caras pero hay gente que necesita ayuda de verdad para salir adelante con lo más básico y aquí en Mindfax queremos ayudar definitivamente nosotros estamos echando una mano a todos aquellos que lo necesitan en este segmento de la temporada lo que vamos a hacer es ayudar a aquella gente que sufrió tanto en ese terremoto de Siria y Turquía con todo lo recaudado por las escuchas de los oyentes y además por cada comentario que nos dejen en redes sociales donde escuchen este podcast un kilo de comida adicional que va de su cuenta eso es pues nos buscáis en Spotify en Apple en Ebox en Google allá donde nos escuchéis con vuestros aparatos vuestros Airpods vuestros Apple Vision Pro lo que sea escucháis Mindfax todo luego dejáis un comentario hay un kilo más y luego lo que decía os vais a escuchar binarios vale y ya si eso pues volvéis la semana que viene saludos de Fran y Dudquiza y pues eso que ya si eso nos escuchamos Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify Apple Podcast Ebox Google Podcast o tu aplicación favorita búscanos en redes sociales somos Mindfax Mindfax esto es el constructor es nuestro programa de carga cargamos lo que sea desde ropa hasta instrumentos armas entrenamientos simulados cualquier cosa que necesitemos ¿ahora estamos dentro de un programa informático? ¿es tan difícil de creer? tu ropa es distinta y los enchufes de tu cuerpo han desaparecido vuelves a tener pelo tu aspecto actual es lo que llamamos una autoimagen residual es la proyección mental de tu yo digital entonces ¿esto no es real? ¿qué es real? ¿de qué modo definirías real? si te refieres a lo que puedes sentir a lo que puedes oler a lo que puedes saborear y ver lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro espejo espejo mágico dime una cosa ¿qué mujer de este reino es la más hermosa? ¿qué es real? ¿qué es real? ¿qué es real? Gracias.